Hoy juntito de ti, quiero que tus manos me hagan mil cariño, quiero estar en ti, quiero más amor, quiero más y más, quiero que me dejes todo tu belleza y después te vas. Yo comprendo que mi alma es la vida, no tiene derecho de quererte tanto, pero siento que tu alma me grita, de mi cariño y no más no me aguanto. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito soy. Mi alma es mi cambio, te lo dejo a ti, te lo dejo a ti. Porque aquel cariño que te hicieron tanto, me lo diste a mí. Qué bonito amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!